¡Vamos! ¡30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43! ¡Justicia! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Un, dos, tres, cuatro! Bueno, yo creo que los actos en la universidad, como los feminicidios, la violencia, la corrupción que vive la academia, todo eso no debe de ser callado. También, pues, todos los atropellamientos que hemos sufrido los estudiantes no deben de ser olvidados y, pues, ninguna causa humana debe de ser ajena a nosotros. Creo que necesitamos ya un cuerpo de vigilancia bien establecido porque, pues, el que tenemos no sirve para nada, más que nada. No sirve para nada. O sea, necesitamos, este, acción inmediata para poder, este, aplicar una vigilancia eficaz y segura en toda la universidad, en los paipos de los SH, en las FES, en las laboratorias, en todos lados. Creo que, pues, seguimos, lamentablemente seguimos viviendo una situación similar, si acaso, con la violencia un poco más callada, pero también gracias a las redes sociales a que también hemos estado perdiendo más y más el miedo, pues, creo que hemos logrado hacer pequeños avances. Digo, esto siempre ha sido la, el inicio de una respuesta, el inicio de un cambio. Lamentablemente, pues, nos va a tocar seguir luchando a esta generación y a generaciones futuras, pero, yo creo que si paramos, pues, es ahí donde perdemos, ¿no? Y se lo debemos a esas personas que estuvieron en el 18, se lo debemos a las personas también que estuvieron en la huelga del UNAM, digo, gracias a ellas seguimos teniendo la educación, pues, gratuita. Se lo debemos a esas generaciones pasadas que luchan por nosotros y se las debemos a las generaciones futuras. Correcto. Ahí.